Y ahora... Voy a quedarme en tu casita Porque me siento un poco mal Me ayudaré toda la vida Porque ya sé que jurarás A este corazón herido Que no supo remediar Y cansado por el tiempo Ahora se ha puesto a llorar He regresado con mis fuerzas Y decidido a trabajar Ahora tendremos los ciclitos Que un día antes de soñar Acochay, cochay, acochay, cochay Acochay, 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 cochay Dino Juan Y esto es Abracadabra calte Voy a quedarme en tu casita Porque me siento un poco mal Me ayudaré toda la vida Porque ya sé que jurarás A este corazón herido Que no supo remediar Y cansado por el tiempo Ahora se ha puesto a llorar He regresado con mis fuerzas Y decidido a trabajar Ahora tendremos los ciclitos Que un día antes de soñar Acochay, 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 cochay Gózalo, gózalo ¿Cómo te acuerdas, no? ¿Cómo te acuerdas, no? ¿Cómo te acuerdas, no? Estamos recordando los éxitos Y a la mano de Gran Quique Balaneso Odia con los imbatibles Acompañando a Navarria Por el día de su cumpleaños Sigue la cumbia Sigue el sabor La tembladera Está muy cargada la batería Oso 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 Y ahora Contigo ya no Ya no quiero nada Caminar Como el atardecer Cuando se oculta el sol Cuando sale la luna Así quisiera ser Para no verte nunca Tus ojos al partir Que niña sensación De tristeza, de llanto Cuando pasen los días Verás que no es para tanto Ya no quiero verte más Contigo no quiero estar Mejor vete, vete, guía Busca tu felicidad El camino que elegí Solamente es para mí Y yo no quiero compartir Contigo nada de vivir Ya no quiero tu sonrisa Ya no quiero tus caricias Ni siquiera una palabra De ti ya no quiero nada No, no quiero no 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 No, 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 no. No, 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 no. Cuando pasen los días, verás que no es para tanto. Ya no quiero verte más, contigo no quiero estar. Mejor vete, vete aquí, busca tu felicidad. El camino que elegí, solamente para mí Yo no quiero compartir, contigo no he de vivir Ya no quiero tu sonrisa, ya no quiero tus caricias Ni siquiera una palabra, decir ya no quiero nada No quiero no, no quiero no Ya no quiero tu sonrisa, ya no quiero tus caricias Ni siquiera una palabra, decir ya no quiero nada No quiero no, no quiero no Ah, no quiero no, no quiero no Esto sigue y no se acaba Y la buena canción es el gran Kike Valoresso Para toda la gente chavre que está acompañando a la señora Navarria ¿Dónde está la bulla para la señora Navarria? ¡Una bulla! Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Arriba, arriba Una vuelticita, otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Sigue la cumbia, sigue el sabor Y ahora, seguimos con los éxitos con el gran Kike Valoresso ¡Vaya mami! ¿Quién te cree? ¿Quién te creerá? La divina pomá Ya fuiste ¡Vamos! ¿Crees que es fácil perdonar? Si lo que hiciste fue mortal ¿Qué hubieras sido de haber callado? Nunca sabría esta triste realidad Mis años mozos Mis años mozos Supiste amar Ahora mi rostro Tranquil está Yo que te tuve Yo que te tuve Y te mantuve Y creí darte toda la felicidad Y te va ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? La vida es una No te burlará Ya verá ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Ah, allá en la tierra Aquí las pagarás ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Oye Oye ¿Quién te creerá? 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 Ya verás Que te crees, que te creerás Aquí en la tierra Aquí en la maracara Sigue la cumbia y el sabor Del gran Kike Balaneso Y su buena música, su cumbia sabrosa Éxito de oro Destapa una botella Vamos con más música ¡No! ¡No! Por favor Mira Para que hable, por Dios Para abajo, para abajo un poquito Recordando Y ahora Temo que vuelvas a mi lado, mamá Porque tanto Tanto me has engañado Temo que regreses a mi lado Y no resistas y me atrevas a besarte Hacer cura un vento que hice Al marcharte Me hace fuerte Y me tiembla el corazón Temo que me pidas que olvide Y hacerte más a mente tu perdón Más heridas que dejaste estar sangrando Me hace fuerte y me hace fuerte y me tiembla el corazón Más heridas que dejaste estar sangrando Me hace fuerte y me hace fuerte y me tiembla el corazón No, no No, no, no Si quieres regresa siempre conmigo Y si te acepto no es por temor Si quieres regresa junto a mi lado Dios te perdone porque yo no Si quieres regresa siempre conmigo Y si te acepto no es por temor Si quieres regresa junto a mi lado Dios te perdone porque yo no Y la mano se arriba ¿Dónde están los cheleros? La mano se arriba a todos los cheleros Una huya Y que vivan a la baile de santo Vamos a la maría Eso Seguimos recordando Y cantando al gran maestro Al gran Kike Barrazo Por favor Ya no le de más batería Nos quedamos sin luz acá por favor Y ya viene la ardillita ¡Ay! ¡Ese es todo! ¡Ese es todo! ¡Ese es todo amigos! ¡Y la mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Y la mano se arriba! Hace frío por las noches Se siente tu ausencia Hace falta tu presencia Me atormenta tu dolencia Acabaste con mis años Me cansaste de gran dolor Me entregué con toda el alma Eso no merezco yo ¿Qué te pasa en tu mente? Ni siquiera que a mi vida No soy paz del otro día Soy alguien que sufre y siente ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido como al signo Recógeme pronto señor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo valor Cuando acabará mis penas ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido como al signo Recógeme pronto señor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo valor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo valor Música Música Claro que sí El gran Kika Balarezo Y los imbatibles Siempre tu corazón como debe ser Por supuesto